Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Giovanni Castillo de ComoTocarChingon.com Pues ahorita les voy a enseñar el tutorial de... ya se fue Manuel, este, si quieren ver los tabs, si quieren recibir los tabs de esta canción suscríbete a mi email list, el link va a estar aquí abajo, también pueden encontrar el documento y la letra y acordes en mi website ComoTocarChingon.com, también el link va a estar aquí abajo, hay que empezar el video. Ok, la voy a tocar lento para que vean cómo va, después se la enseño, va así... Ok, vamos a empezar con esta parte que va así... Ok, entonces rápido suena así... Ok, y se repite, se repite dos veces esa parte, entonces va así... Ok, entonces la segunda parte otra vez... Una vez más... Y rápido suena así... Ok, después sigue esta parte... Ok, lento suena así... Ok, es una cromática... empezamos... Otra vez... Otra vez... La última vez... Y rápido suena así... Y rápido suena así... Y rápido suena así... Ok, después sigue esta parte... Fácil... Fácil... Empezamos así... Una vez más... Una vez más... Una vez más... Ok, entonces vamos a agregar esas dos partes juntos para que escuchen cómo va, son así... Ok... Ok... Ok, lento esas dos partes... Una vez más... Y rápido suena así... Una vez más... Y rápido suena así... Ok... 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 Una vez más... Ok... Una vez más... Y se repite esto... Ok... So... Ok... Continuamos... Ok... Empezamos otra vez... Una vez más... Una vez más... Y rápido suena así... Ok... 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 Después... Sigue esta parte que va así... Lento son así... Lento son así... Una vez más... Y, ya se le hagan... Y rápido suena así... Y... Después sigue el adorno... Que va así... La primera parte... Lento suena así... C Zoom núcleo... Entonces... Rápido suena así Ok, después sigue esta parte Ok, lento, suena así Ups, suena así Una vez más Ok, y rápido suena así Después sigue esta parte que va así Ok, suena así, lento Una vez más Rápido suena así Ok, entonces toda la canción Completa, lento, suena así Rápido suena así Rápido suena así Rápido suena así Rápido suena así Ok Ahora les voy a enseñar los acordes Esa canción está en tono de la Y va así Empieza en re No se lo espero Y de sorpresa le cayeron Después hace este adorno Nada más son La primera cuerda Y la segunda cuerda En trase doce Y hacen una cromática Para atrás Ok Entonces igual empezamos No se lo espero Y de sorpresa le cayeron Esa situación Solo pelear sin tener miedo Y le disparó Le batallaron Quizás a varios se llevó Toda su vida Toda su vida el pensamiento Los segundos pasaban lentos La sintió llegar Pues ya la muerte visitaba Tiraba a matar Sintió balas que penetraban Y así se marchó Murió en la raya Pero nunca se rajó La ley así lo acorralaba Y ahí la vida le quitaba Ahí se repite el requinto Y ahí estuvo la canción Bueno espero este video les haya servido Si les gustó No se olviden de dejarme like Comparte el video Y suscríbete al canal Que me ayuda bastante Y me motiva para seguir subiendo Estos videos para ustedes También si quieren recibir Un mini curso gratis Solo visita mi website Como tocarchingón.com Y ahí van a ver la opción Que los miro muy pronto En el siguiente video Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!